Quise rendirme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise ocultarme, y tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Quise rendirme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise ocultarme, y tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Que no soy merecedor De tu amor y tu perdón Me dije tantas veces, que no soy digno de ti Me dije tantas veces, y en medio de mi sufrir Llegaste de repente Quise rendirme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise ocultarme, y tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Quise rendirme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise ocultarme, y tu presencia me encontró Quise alejarme, mas tu amor no me dejó Restaurando mi dolido corazón Quise alejarme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise ocultarme, y tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Quise rendirme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó Quise ocultarme, y tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Quise rendirme, mas tu amor no me dejó Quise alejarme, mas tu amor no me dejó, y tu gracia me alcanzó Quise encontrarme, y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón Quise rendirme, mas tu amor no me dejó, y quise alejarme Mas tu gracia me alcanzó, y quise ocultarme, y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón Mi corazón Amén Amén Amén